¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí Richie México, un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, chicos. Y en el día de hoy vamos a hacer un cañón de TNT aquí en Minecraft, chicos. Y amigos míos, como escucharon, vamos a hacer un cañón de TNT. Y porque estoy aquí, amigos míos, en esta base de tierra. Y es porque vamos a destruir ahora esa aldea que se encuentra por allá. Se van a preguntar por qué está tan lejos. Este cañón llega a casi más de 200-300 bloques, amigos míos. Así que este cañón puede llegar a lanzar el proyectil hasta este maldito pueblo. Así de lejos puede ser. O todavía más acá. La neta es que yo creo que no sé si le vamos a dar aquí al pueblito. Pero, pues bueno, vamos a empezar con un tutorial, amigos míos. Y les voy a enseñar los materiales. Muy bien, amigos míos, uno de los materiales que vamos a utilizar va a ser una antorcha de redstone. Redstone, obviamente, un botón, un repetidor, un comparador obsidiano, obviamente, para que no se destruya este cañón. Un dispensador, un cubo de agua y vamos a utilizar placa de presión, amigos. Y obviamente vamos a ocupar demasiada, pero demasiada TNT. Por el momento no le he puesto aquí las cantidades, pero, pues bueno, se los voy a ir diciendo mientras vamos con el tutorial. Muy bien, amigos, lo primero que vamos a colocar va a ser aquí la obsidiana. Vamos a poner dos bloques hacia arriba. Aquí colocamos el botón y después vamos a colocar aquí seis de obsidiana. Uno aquí, otro acá, así. Y aquí vamos a hacer la primera base del cañón, amigos míos. Aquí vamos a colocar lo que es el comparador de piedra rojista. Tienen que estar volteando hacia la dirección donde van a tirar su proyectil. Y lo van a colocar así. Una vez que lo hayan colocado van aquí a prender esta cosa. Después lo que se va a colocar va a ser un poco de restos alrededor de aquí del comparador. Vamos a colocarlo así, banda. Se pone así. Una vez hecho esto, se debe de poner agua aquí en medio para que aquí vayan las TNT. Y aquí donde termina, casi donde termina el agua, vamos a colocar la placa de presión. Ya el siguiente paso es lo más fácil, banda. Solamente tenemos que colocar aquí los dispensadores, aquí al lado de donde pusimos el agua. Vamos a poner siete de cada lado. Aquí siete. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete. Después nos vamos a ir a esta parte. Y vamos a colocar otros siete dispensadores. Ahí está. Una vez colocados aquí los dispensadores, tenemos que irnos hasta esta parte. Y vamos a colocar redstone sobre los dispensadores. Recuerden que aquí deben de dejar de volar porque si no, pues no los va a dejar aquí poner el redstone. Así que nos vamos a dejar de volar. Obviamente si están en creativo, ¿verdad? Si están en supervivencia, pues nada más se colocan aquí. Se agachan y colocan el redstone sobre los dispensadores. Tiene que ser de los dos lados. No debe de faltar ninguno. Aquí se nos está llenando un poco de nieve. Ahorita voy a arreglar eso. Y ahí está. Tenemos que colocar así el redstone. De esta manera. Lo siguiente que se tiene que hacer es colocar aquí una división, chicos. Ya que aquí van a ir los proyectiles. Van a ser cuatro dispensadores. Obviamente esos van a estar llenos de TNT. Todos los dispensadores van a estar llenos de TNT. Creo que eso la mayoría lo sabe. Así que bueno, ahí está la división. Y así debe de ser. Lo siguiente que se tiene que colocar va a ser la obsidiana sobre el redstone. Vamos a poner aquí. Aquí lo pueden hacer sobre eso. Y ya automáticamente los va a poner sobre el redstone. Y lo vamos a traer hasta acá. Vamos a hacer aquí también el rellenar por aquí. Vamos a pasar esto por acá. Todo esto así. Ok, he puesto el mundo de día ya que no se ve casi nada. Así que bueno, lo siguiente que vamos a hacer aquí va a ser colocar aquí obsidiana sobre este lugar. Y ya una vez hecho aquí puestos los tres de obsidiana, vamos a colocar aquí redstone. Vamos a conectarlo todo sobre acá. Así. Lo colocamos así. Y aquí vamos a colocar lo que son los repetidores, banda. Vamos a colocar los repetidores aquí viendo hacia allá de donde va a ir el proyectil. Así que vamos a colocarlo aquí. Van a ser ocho. Ahí van tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Una vez puestos aquí, vamos a colocar otros ocho aquí. Así que vamos a utilizar 16 repetidores en total en este cañón, banda. Así que colocamos aquí igual la misma cantidad. Y vamos a hacer tres tics en cada uno de los repetidores, banda. Así que vamos a colocar los tics aquí. Se los colocamos a todos. Que esta cosita llegue hasta donde tope. Hacemos así, también de este lado. Muy bien. Ok, aquí me he pasado y así. Lo siguiente que se debe de colocar va a ser obsidiana. Dos bloques aquí, dos bloques acá. Y aquí sobre la obsidiana vamos a colocar más redstone. Y aquí donde termina el bloque vamos a colocar una antorcha de redstone. Lo siguiente que se debe de poner es aquí más obsidiana. Vamos a colocar dos aquí, dos acá. Y vamos a hacer como si fueran cuernos. Vamos a colocar uno aquí. Y esto ya parecería como si fueran unos cuernos, banda. Y una vez puesto esto, vamos a colocar aquí otras dos antorchas. Una aquí y otra acá. Y una vez hecho esto, debemos de colocar aquí el redstone. Aquí y acá. Podrán ver que estas se apagarán. Y cuando se active aquí la máquina. Estas se prenderán y activarán estos dispensadores. Pero obviamente para que esta señal llegue. Tienen que colocar aquí el redstone. Si no, pues como se va a activar, verdad banda. Así que vamos a ponerlo aquí. Tienen que agacharse, discúlpenme. Se agachan. Lo ponen. Nos vamos del otro lado. Y también aquí para que la señal llegue hasta los dispensadores. Ok, chicos. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a probar aquí la máquina. Y podrán ver que la señal la va a mandar hasta allá. Vamos a activarlo. Pueden ver que la señal llega hasta aquí. Se apagan estas antorchas. Luego se prenden estas. Y hace que llegue la señal hasta estos dispensadores. Ahora lo que vamos a hacer va a ser a colocar aquí obsidiana sobre la placa de presión. Para que no haya ningún problema. Así que vamos a rellenar todo esto. Para que no se junten todas las tnts. Así que se junten una sobre otra. Así que vamos a colocarlo aquí. Rellenamos. Hasta aquí. Una vez colocado ya toda la obsidiana por acá. Esto lo siguiente va a ser solamente estético. Para que no se vea aquí el redstone. Lo colocamos aquí obsidiana. Así. Todo alrededor. Todo el contorno. Ponemos todo esto así y así. Y así quedaría. Aquí vamos a poner otro. Y muy bien chicos. Así ya quedaría terminado el cañón. Ahora lo único que tienen que hacer. Pues obviamente como es un cañón de tnt. Pues tienen que rellenar todos los dispensadores de tnt. Yo les recomiendo llenarlos a full. Para que funcione por un buen rato. Si no van a estar rellenando una y otra vez. Así que aquí yo voy a cortar. Para que no tengan que verme. Puedes rellenar estas máquinas de tnt. Muy bien chicos. Y una vez ya ahora sí rellenado. Todos los dispensadores de tnt. Vamos a probar esta máquina de matar. Y para ser lo más tétrico aún. He puesto el clima pues lluvioso. Así bien tormentoso y toda la onda. Aquí nos cae nieve. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver si ese pueblo sobrevive. Su pinche madre. Un pinche tuano. Ok banda. Vamos a probar este cañón. Lo vamos a activar. Y vamos a ver hasta donde llega. Se supone que 300 bloques. Vamos a seguirlo. Y vamos a ver hasta donde llega banda. Su puta madre. Se escuchó bien. Esa máquina llegó hasta acá. A la bestia banda. No puedo creerlo banda. Llegó hasta acá el proyectina. Aunque la íbamos a tener aquí al pueblito. Todavía fue muy. Muy muy larga la distancia que fue. Pero a ver banda. Aquí yo ya me preocupé por algo. A la bestia. Malditos rayos. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué te lo notan feo el cañón? Eso no lo había escuchado antes. A ver. Vamos a probarlo de nuevo. Uy. Suena muy feo. ¿Habrá sido un tucano? A ver. Vamos a colocarlo otra vez. Ok. A ver. Así es como funciona. Su madre. ¿Por qué suena tan feo? A ver. Una vez más. Pero nos alejamos rápido. Vamos allá. ¿Hasta dónde cae? Y sí amigos míos. Se puede ver. Que llega hasta esta distancia. No sé si haya otro. Este. Tenerife que haya llegado por acá. Creo que no. Esa es la distancia que llega. Así que vamos a contar los bloques a la que llega. Estamos en el bloque. Número 425. Vamos a poner. Y vamos a llegar hasta. La posición del cañón. Banda. Fue 425. Vamos a ver. Casi llegamos al cañón. Y sí amigos míos. Más o menos. Más o menos. Son 300 y feria de bloques. Banda. Casi 400 bloques de distancia. Llega este cañón. Y mira. Nomás está llenando de nieve. Así que vamos a activarlo de nuevo. Y no sé por qué se escucha tan feo el sonido. No sé por qué se escucha tan feo el sonido. Ay no manches banda. Pues sobrevivió el pueblito. Yo que lo había puesto aquí de aldeanes. Y pues nada. Aquí ya está lloviendo. A ver. Lo voy a poner despejado banda. Vamos a ponerlo despejado. Igual digas por eso que suena tan feo. Hace un momento lo había probado. Y pues nada. No. No se veía tan mal. Vamos a ver si se quita esto. Ya se quitó. Vamos a ver si tiene algo que ver el clima. Y pues nada. Vamos a activarlo. A ver vamos aquí. Y vamos bomblando. Hace ya. Vamos allá. A ver si no te cuena tan feo. No manches. Te cuena bien feo. Ok banda. No se preocupen. No se espanten. Pero se supone que eso no debe de ser así. No debe de tener tan feo. Pero bueno. Es un cañón súper realista. Ya. Ahí está banda. Y pues nada chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que compartan el video. Y se lo compartan con sus amigos obviamente. Y pues nada chicos. Dejen su hermoso like. Que se agradece bastante. Y pues nada. Suscríbanse al canal. Siganme en mis redes sociales. Que está en la descripción del directo. Y también se pueden unir a mi grupo. O bueno. A mi servidor de Discord. Así que bueno banda. Aquí yo los dejo. Nos vemos. Bye bye. Aquí está el cañón. Muy bien chicos. Antes de terminar el video. Tengo que darle los créditos a mi hermano. The Infamous Cat. Que fue el de la idea de este cañón. Y pues nada. También le mando un saludo. Te das en T. Y me jírete. Por ser pat cocinador. Nivel diamante. Así que bueno. Ahora si nos vemos. Bye bye. Chau. Chau. Gracias.